Música Tercer bloque de Mix Deportivo, la segunda parte que les habíamos dicho de la nota final, la última nota que tenemos con el ingeniero Enrique Scalabroni, ciudadano ilustre de la cumbre. Y entonces, cuando me alaban mucho, no lo escucho mucho, porque no tiene sentido, porque, claro, la gente habla ya por inercia, pero uno que ve un error nuestro, yo se lo agradezco que me lo digan, porque bueno, este tipo me deja con bronca, pero después me pongo pensando y digo, sí, tiene razón. Y es algo que tengo que corregir, y claro, hay veces que todo no se puede corregir, porque también tenemos la pesadura, y a veces tenemos que luchar con ese monstruoso animal interno que tenemos que es el ego, y que crea el orgullo, y entonces cuando menos orgullo y menos ego tenemos, vamos a tener mucha mayor libertad de acción, porque no tenemos por qué autojustificar que no podemos fracasar. ¿Quiénes somos? Nadie. Seamos iguales a los demás. Y el equivocarse es aprender. Ese no fue el camino. Ah, pues entonces es el otro. El problema es repetir siempre el mismo error. Este es el punto, que hay que tratar de eliminar esa parte repetitiva del error, porque quiere decir que hay un condicionamiento, un bloqueo mental, que no nos permite actuar, y muchas veces se transforma en orgullo. Y cuando se transforma en orgullo, se transforma en reacciones violentas, odio, todo este tipo de cosas. En realidad, la reacción pacífica es la mejor, porque si voy dentro mío, analizo el porqué, analizo el porqué, y ya lo digerí, desaparece. Y eso se ve mucho en el psicoanálisis. O sea, fue la creación de Freud. O sea, que si llega a vivir el problema, llegar al origen del problema, entender qué fue, que casi siempre fue una cosa que nos afectó porque no estábamos preparados para eso. Y ahí quedamos trabados. Entonces, si llegamos a entender eso, automáticamente desaparece, y nos queda mucho camino a hacer y a vivir. Yo digo a la gente aquí, tengan la conciencia que son tan iguales, y quizás en muchas cosas, superiores al europeo. Porque yo me encontré en esto. El europeo tenía el concepto de la organización, la precisión y todo. Pero estaba limitado por la rigidez. En cambio, viene uno con todo lo que uno tiene que hacer para resolver sus propios problemas, e ir adelante con las mismas compañías, con la libertad de acción que teníamos aquí. Y se tiene, porque la libertad de acción se tiene siempre. Entonces uno llega y dice, bueno, voy a actuar en esta forma. Y he visto muchos chicos argentinos que están llegando y están... Lo mismo que en español es que del automóvilismo, nada. Hoy la mayoría están siendo excelentes ingenieros de pista. No son tanto para el diseño del automóvil. Ellos quieren más la ingeniería de pista. Y entonces, de naciones que no eran las típicas, Porque llega el otro con un punto de vista distinto, con un punto de vista más global. No tan rígido, de un estudio rígido. Entonces tiene la posibilidad de resolver un problema. Claro. Entonces, ah, eso no se puede hacer, entonces ¿por qué no hacemos esto? Es la que dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a montaña. Entonces tengo que estar seguro que voy a tener este... O sea, que las cosas son complicadas, pero no son imposibles. Esta es la frase que yo quisiera que quede en la mente de todos. Enrique, un placer realmente poder haber conversado, poder compartir ideas. Y bueno, nos quedamos con esto. La ciencia y la fe pueden ir de la mano. Bueno, ¿sabes qué pasa? La fe es cuando uno tiene conciencia de quién es, quién lo creó y qué libertad de acción le dio. Entonces, si yo tengo fe, la fe no se puede comparar. O sea, la fe es algo que, como decía San Pablo también, que es el origen de la energía de la persona. O sea, es no frenar a sí mismo. El exceso de fe, o sea, no quiere decir tener mucha fe. Tener mucha fe no sirve tampoco, porque no es fe. Es engaño. Entonces tenemos que entender y después actuar. Y el otro punto es, cuando hay cualquier cosa, hay que ocuparse un 2 o 3% del tiempo y ocuparse todo el tiempo que sea necesario para resolverlo. Y de esa forma se puede vivir en cualquier parte del mundo, porque vivimos un mundo de seres humanos que hablan idiomas distintos, y que tienen ciertas costumbres distintas, pero son similares. Esto es lo que uno que ve, todos son iguales. Y ahora es tiempo de boxeo. Volvió el boxeo a la cumbre y realmente una jornada espectacular en la biblioteca, con más de 800 personas que fueron a ver el encuentro de la velada boxística, en la que el cierre, la pelea final, estuvo a cargo del chiquito Bracamonte. Bueno, nosotros hicimos, o queremos hacer, un especial con todo lo que se vivió en esta jornada, donde, como dijimos al principio, volvió el boxeo a la cumbre. Para empezar, la palabra del intendente, un aficionado al boxeo, el contador Rubén Ovelar. Rubén, hace unos meses atrás esto era un sueño. Hoy se convirtió en realidad, hoy esta biblioteca y club deportivo de la cumbre está lleno, lleno de nuestra gente. Y estás vos acá y queríamos preguntarte puntualmente, ¿qué siente Rubén, hombre, amante del deporte, de estar hoy en este lugar? Ante todo, soy un aficionado amante del boxeo, me gusta todo lo que tiene que ver con esta actividad. Y verdaderamente, una profunda satisfacción. Y viste que cuando se ofrece un espectáculo deportivo, con un boxeador local, la gente responde con este marco de público, viene, paga la entrada. Cómo cuando hay una peña con una buena propuesta, nuestra gente se merece poder divertirse y poder disfrutar de esta actividad deportiva, en este caso, o de una buena peña, un buen espectáculo. Creo que tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Chiquito Bracamonte, más allá de un buen profesional, es una excelente persona. Atrás de él hay una familia maravillosa que lo apoya, hay valores, hay empuje, hay ganas de seguir, de crecer, de ser. ¿Qué concepto tenés vos de él? Lo conozco, lo conozco profundamente. Es una persona de bien, como vos dijiste, que forma parte de una familia excelente, que lo cuida, que lo protege, que lo ayuda. Ojalá que esta noche le vaya bien. Esto es simplemente una circunstancia, una pelea. Es como un partido de fútbol donde uno gana o pierde. Es una circunstancia pasajera. Yo deseo que le vaya muy bien, por supuesto. Creo que está preparado para esta pelea. Y bueno, disfrutemos de este espectáculo, ¿no? Su triunfo es este. Sala llena, todos los afectos juntos. Y bueno, disfrutaré esta noche, Rubén. Te agradezco mucho lo que acabas de decir, porque verdaderamente para mí es una satisfacción. Gracias. A vos. El boxeo, como dijimos, un momento de alegría, una jornada de alegría. Realmente llamó la atención el festejo de la gente y cómo todo lo que estábamos presente nos pusimos, nos encolumnamos atrás del chiquito. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Antes de la pelea pudimos charlar con el padre. ¿Y qué siente un padre con un hijo que se va a subir al ring y va a pelear? Bueno, esto es lo que nos decía Carlos Bracamonte. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas. Así se llevan a los hijos. En el corazón y por toda la vida, en las espaldas, compartiendo el peso día a día. Noche de boxeo en la cumbre y acá, bueno, por fin llegó el día, la noche de él, la noche de chiquito. Acá estamos con Lobo, Lobo, su papá. Lobo, ¿qué significa para vos estar en este lugar esperando que tu hijo pele? Mire, primero y principal, muchas gracias a ustedes por estas notas y por lo están promocionando a él. Lo quieren mucho y no lo dudo. Y segundo, agradecerle a toda esta gente que los apoya y lo quiere, le brinda cariño. Y que sea en la noche, diríamos la noche de él, acá en la cumbre. Que tanto espero y que se le va a dar, si Dios quiere. Y bueno, él está muy ansioso y tiene miedo a veces de que no vaya a salirle las cosas bien. Pero te digo, no te hagas problema, hijo, ya ganaste. Lobo, cuando hablamos de un buen profesional, hablamos de chiquito, pero por sobre todas las cosas hablamos de un ser humano maravilloso que tiene atrás una familia que hizo de él lo que es hoy él. Ustedes tienen mucho que ver en esto, como papás, como mamás, el afecto, el acompañarlo, los hermanos, la novia, todos sus seres queridos. A la prensa de la cumbre le agradezco muchísimo, porque le han hecho mucho por él. Mucho, lo han difundido, se ha hecho querer, lo quieren todos. Y eso es importante, la ayuda de ustedes también tiene muchísimo que ver. No te robamos más tiempo, sé que vas a querer empezar a ver todo este espectáculo. Muchísimas gracias y en nombre de tu hijo y en Mix Deportivo, muchísimas gracias por el ser humano que es chiquito Bracamonte. Sí, no, y ustedes no se quedan atrás, por lo que hacen por los chicos diferentes y todo, es un mérito, como le digo a él, a mí me conmueve, me conmueven con eso, me conmueve porque ya con ver eso, ya son demasiado seres humanos, porque nadie se preocupa por ellos, los ven indiferentes, ustedes no, les dan una mano. Y si algo podemos hacer nosotros por ellos, lo vamos a hacer, del lado de chiquito en adelante, si hace falta algún día chiquito que les haga un espectáculo, algo como para ayudarlos en algo, cuenten con él. La buena gente siempre se junta para hacer buenas cosas, así que bueno, hoy estamos juntos para ovacionar a este gran hombre que es tu hijo. Así que muchísimas gracias a vos, Lobo, y a tu señora. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente de la cumbre, y le agradezco muchísimo por querer a mi hijo. A ustedes. A ustedes, gracias. Gracias, gracias. Gracias a vos. Ve que no le mentía con las imágenes, con la nota, con lo que se habla, la expectativa, las ganas de pasar una muy buena jornada, de disfrutar de una muy buena jornada, en este caso de boxeo. El medio a través del cual un montón de gente se volcó a disfrutar, a festejar, a sentirse bien, y eso fue lo que vivimos este viernes pasado en la biblioteca. La gente de la comisión directiva, muy contenta por la convocatoria, por la gente que fue, duplicaron los cálculos previos, así que todo el mundo feliz. Realmente muy bueno, muy bueno lo que fue la organización, la atención a la gente. Realmente nos quedamos sin palabras con todo lo que hemos vivido porque no esperábamos que fuera tan, tan buena la jornada. Vamos a tener más en el próximo bloque con Marcelo Bracamonte y la pelea del chiquito. Handball en la biblioteca, femenino y masculino. Grupos a partir de los 9 años. Martes a partir de las 17. Sábados a partir de las 14.30. Te esperamos. Martes a partir de las 14.30.